¡Suscríbete al canal! Fue justo conmigo. Duro, pero justo. Bueno, es mi trabajo, señor alcalde. Todo lo que tengo es mi integridad y no la riesgo por nadie. Y ahora, ¿cuál es la noticia crucial de última hora que va a revelar en exclusiva en mi programa? Después del brutal y cobarde atentado en el ayuntamiento que casi me cuesta la vida, es evidente que nuestra mermada policía necesita ayuda. Y quiero asegurar a los neoyorquinos que se la voy a dar. ¡Ajá! ¡Lo dije! Todos me oyeron decir que lo necesitábamos. ¿Para usar mi idea de traer a agentes de Lake Placid? Ah, no. Aunque era una buena idea. No, será una empresa de seguridad privada, como la que utiliza el ejército para apoyar a nuestras tropas en el extranjero. No puedo dar nombres hasta haber firmado el contrato, pero su cualificación es intachable. Eso suena estupendo, señor alcalde. Aunque, por supuesto, tendré que reservar mi juicio duro, pero justo, hasta que conozca los hechos. No esperaba menos. Y quiero actualizar que no tengo intención de sustituir a nuestros valientes agentes de la ley. Y solo los refuerzo de manera efectiva, pero sin tantos trámites burocráticos. Y resultados es lo que queremos. Me alegro de que esté aquí para compartir con usted mi teoría de que Spiderman puede estar colaborando con los demonios. No cabe duda de que es una teoría fascinante. Por supuesto. Gracias por llamar, señor alcalde. Las líneas están abiertas para llamadas. ¿Ya eres? ¿Has oído eso? ¡Duro, pero justo! ¡Es nuestro nuevo eslogan! ¡No importa quién más lo use! Vaya, Spiderman, eres el mejor. He encontrado a Vanessa en el palmar. Me encantan esos nombres. ¿Se alegró Sandra de verlos? Bueno, ya no está con nosotros. El cáncer, ¿sabes? ¿Hogwart? Cuánto lo siento. Está bien. La vida es para vivirla, no para llorar. Es lo que me dijo antes del diagnóstico. Tengo que recordármelo de vez en cuando. Sigue buscando, ¿quieres? Me ayudaría mucho que encontrases a los demás pájaros. Gracias, Spiderman. La he vuelto a perder. Te estarás preguntando por qué he vuelto. Es que ir por el buen camino era aburrido. Piensa robar hasta llegar a los 50 millones. ¿A qué es? Una cifra bonita. Piensa robar hasta llegar a las 10 primeras. No, ya no. Ya no, ya no. Ya no. No, ya no. Gracias. Hola, gata. Pero, si me encuentras antes de alcanzar esa cifra, lo devolveré todo y me reformaré. Mi futuro está en tus manos, arañita. No puedo ignorar a Lee para siempre. He de empezar a investigarlo. ¡Atención a todas las unidades! ¡Hemos confirmado una amenaza de bomba! MJ tenía razón. Este sitio está petado de demonios. Tengo que liberarme de estos tíos. Exploraré luego. ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Consolidated Shipping Demasiada peña Debería pasar desapercibido Pero también con estilo Puedo usar lo que encontré En el centro de reciclaje Mola, me encanta usar las armas De los malos contra ellos Y así, amigos, es como funciona La justicia kármica ¡Suscríbete! 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 No lo has visto venir, pero literal Li no está aquí Será mejor mirar de nuevo Tienen bases por toda la ciudad ¿Qué más encontraré por aquí? La factura de un tallar de coches Pale Horse Rides Se han dejado una pasta Esto es peor de lo que pensaba Los demonios tienen todo un ejército Como si un latigo letal no fuese suficiente No sé qué esperaba, pero está claro que no era esto MJ, creo que he detenido el ataque de los demonios a la oficina de campaña Genial, has encontrado a alguien No, pero deberíamos echarle un vistazo a algo Un sitio llamado Pale Horse Rides ¿Vale? Lo comprobaré y pediré algo ¿Qué tal? ¿Hay algo de ti? ¡Pارse! ¡Para! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Interesante Una imagen clara Perfecto Recuerda si se lo cuentas a alguien Filtraré la foto Planos Parece más gordo de lo que pensaba Será mejor que siga a la chantajista Y descubra de qué va esto Carmen, le envío una foto ¿Le suena de algo a esta mujer? No, no la había visto nunca ¿De qué hablaban? Le está chantajeando Ha mencionado algo de unos planos Mi marido trabaja en la seguridad De un casino en Atlantic City Podría estar planeando un atraco Pero necesitaré más pruebas Antes de poder hacer nada Ayudaré en todo lo que pueda Muy bien Voy a ver a dónde lleva los planos Estaremos en contacto ¿Otra víctima o un complice? He de tomar una foto No sacaré un buen ángulo aquí parado Bajo el Highline parece un buen sitio Necesito un ángulo mejor ¿Lo tienes? Sí Entró en racino en cuanto vio la foto Rodrigo siempre fue un pringado Lo que necesitaba A ver los planos No está nada mal Tengo que coger el tren No quiero hacer esperar al jefe Esta noche daremos nuestro mayor golpe Joder, sí Pero cuánta gente hay en el ajo Tengo que seguirle Donde se bajará Si me conecto con el sistema Del metro Podré seguir el recorrido del tren Carmen La chantajista se ha encontrado Con un tío bajo el Highline Parecía conocer a su marido Le envío la foto Este es Sean El mejor amigo de Rodrigo De la universidad Fue a prisión hace años Por un robo Planos del casino Y antecedentes penales No es una buena combinación Tengo que descubrir Quien más está metido Si van a por el casino Necesitarán al menos Un conductor Y un experto En cajas fuertes Veo demasiadas pelis De hacer caso Tiene pinta Le avisaré si descubro algo Es una línea expreso Fin de la línea Debería acercarme A la salida del metro Y esperar a que salga Se dirige a ese edificio De oficinas De oficinas Bien Comprueba los horarios He puesto a los nuestros Encerno Marca sus posiciones En el mapa ¿Roman será el conductor? Si solo es un chaval Ya, pero es mi sobrino Podemos confiar en él Además Ya ha ido a recoger Al experto En cajas fuertes Vale Roman ya está listo Y llegamos tarde Vamos allá Se han puesto en marcha Tengo todas las pruebas Que necesito Solo tengo que detener Ese coche ¡Suscríbete al canal! 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 La foto del chantaje Es una suya Conduciendo la noche En la que Deshon cometió El atraso Pero Rodrigo no sabía nada Solo iba a recoger A su amigo Tengo una amiga En el cuerpo Ayudará a Rodrigo Sobre todo Si acepta testificar Sobre el chantaje Lo hará O le enseñaré Que me tiene que tener Mucho más miedo A mí que a Deshon Gracias Gracias Spiderman Gracias Spiderman ¿Qué tal? ¿Qué sabes de Sable International? Déjame ver Es una empresa De seguridad Internacional A menudo A sueldo de gobiernos Para acabar revoluciones O para empezarlas Genial Ahora tenemos la ciudad Llena de mercenarios De gatillos Las redes sociales Están que arden Hay puntos de control Por toda la ciudad Están parando a la gente Para cachearla Este loco No Norman Osborn Se siente amenazado Te llevo a casa Amiguito ¿Qué tal?